Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y hoy estoy en compañía de mi hermana. Hola, ¿cómo están todos? Espero que bien. Gracias por acompañarme y aceptar hacer este video. Es un gusto para mí acompañar a mi hermana. Gracias. El día de hoy les vamos a estar hablando de la Kensie. Como saben, tengo varios videos donde les he explicado todo el proceso y mi tratamiento que ya llevo por más de cinco meses que he estado tratándola. Así que esta reseña creo que es una buena reseña porque no solamente es mi opinión sino también va a ser su testimonio de ella, que ella también lo ha utilizado conmigo y somos diferentes cuerpos y ya les había contado la... No sé si era en el segundo video que les hablé que ella también lo comenzó a usar y que ella vio resultados completamente distintos a los míos. Tal vez por el tipo de piel, no sé, algo que tenga que ver, pero sí fue diferente. Así que el día de hoy vamos a estarles platicando cómo se sintió ella y todo eso. Y sí, para las chicas que no saben, en la descripción les voy a dejar los links a videos previos que ya he hecho en el pasado si quieren pasar y revisar para más información. Tengo otro de más o menos como preguntas y respuestas. Básicamente, Kenzie es una marca que tiene este aparato que es un dispositivo de lo más moderno para eliminar el vello corporal y facial. En la descripción tendré un descuento para $50 dólares si quieren aprovechar y utilizarlo. De verdad que vale cada centavo. Viene con su cable para conectarse y fácil de usar. Este aparatito, me preguntaban que si se termina o se acaba o deja de funcionar. Viene con 10 años de pulsaciones. Entonces, te va a servir, acá entre nos, como hasta para 3, 4 personas. Como nosotras dos la hemos utilizado juntas, pero estoy segura que alcanza hasta para más personas y sigue funcionando igual, igual, igual. No duele, es una luz, son pulsaciones que ayudan a eliminar el vello corporal. Llega al folículo, el cual ayuda a que lo combata y de esa forma vas reduciendo el vello. Se va haciendo más delgado y hasta que lo eliminas completamente. Para terminar tu tratamiento de Kenzie, para eliminar el vello, necesitarías alador de 12 tratamientos que fuera una semana cada tratamiento y fuera pues 3 meses. Pero, hay personas que ven resultados antes. Déjenles explico brevemente lo que es por si no lo conocen y no saben para que estén un poquito más informadas de eso y si tienen dudas. Ahora, yo en lo personal les decía que desde la primera vez vi resultados. ¿Y qué sentiste la primera vez que la trataste? La primera vez que la usé, sentía como un cosquillero en la piel. En la piel, porque la primera vez pues no sabes cómo... ¿Qué se siente? Cómo que se siente, ¿verdad? Pero se sentía así como unas cosquillitas, pero es la luz que va como combatiendo el vello. Lo va como quemando, ¿verdad? Sí, como quemando. Y lo quema. Pero no duele. No duele nada. ¿Qué sentías? Cosquillitas nomás, pero no se siente dolor ni que está caliente tampoco. Tiene 5 niveles y lo puedes ir ajustando como tu primera vez. Te recomiendo ir en el nivel más bajo y conforme vas avanzando, irle subiendo. Cuando está así, está lista para usarse. Y si le quieres ir ajustando las velocidades, simplemente aquí. Yo en el primer tratamiento creo, sentí que me tardó en crecer el vello. ¿Tú también? Yo desde la primera vez que la usé, yo luego sentí que ya a la siguiente vez que me volvió a salir el vello, me salió bien delgadito. Bueno, entonces fue cuando entendí que sí era muy bueno para... Que te estaba funcionando. Para estar eliminando. Este, déjenla en la entrevista. ¿Cuánto te tardó más? ¿Te creció igual el pelo? ¿Te tardó más días? ¿Te creció igual? ¿Qué sentiste? Me tardó más para crecerme y cuando salió estaba más delgadito. Y si te acuerdas que volví a venir otra vez y me lo volví a hacer otra vez. Ya la siguiente vez que me lo volví a hacer, ya después cuando me volví a crecer otra vez, salía más delgadito. Porque me lo hizo como unas tres veces, ¿no? Como unas tres veces y ya la tercera vez me tardó bastante para que me saliera y me creciera. Pero mucho, que yo me acuerdo que yo le decía que si no quería usarla y me decía que todavía no le crecía. Me decía, es que todavía no me sale el vello. Como, espérate a ver qué tal. Porque ella estaba bien. Y creo que ya la tercera vez que la usaste, subimos de nivel la segunda vez y la tercera lo usamos como en el cuatro, en el cinco, las dos. Y en todo el cuerpo, en los brazos y en las piernas, ¿verdad? Y ella ya no necesitó. ¿Te acuerdas que ella era...? No, tardé mucho tiempo para que me creciera. A mí como que si yo lo hubiera usado, yo creo que lo hubiera usado más, más, otras tres veces más, ya no me hubiera salido el vello. Porque sí me funcionó muy bien a mí. Esas veces. ¿Cuánto tiempo te tardó para crecerte el vello después de esa última...? Como casi dos meses. Dos meses. Que me estaban saliendo a penita la puntita. ¿Escucharon eso? Yo no lo había preguntado eso, pero eso es lo que quería platicarles. Yo hice mi tratamiento de doce semanas y me esperé un mes, me parece. Y apenas me salían como uno que otro así, pero me tardó como un mes. Y me lo volví a hacer. Y luego me fui a México y duré pues un mes allá y luego otras dos semanas acá. O sea, más de... Básicamente dos meses. Y me salieron como unos así como... Delgaditos. Súper delgaditos. Ajá, delgaditos. Y nomás uno... Transparentes. Uno aquí, otros tres pelitos acá y otro acá. Como ya... Ya casi ya no. Así me estaba... Así me salió la última vez a mí como que ya estaba como... Así como nomás tres así... Pero casi nada. Es como dicen raro, o sea... Sí. Y yo la recomiendo 100% porque sí, yo vi que sí es muy buena para... Sí te gustó. Para eliminar el vello y quitarlo definitivamente. Porque es una lata estar batallando con el rastrillo, las cortadas y luego no sé si a ustedes les salgan... Pelos encarnados, se dice. Pelos muy purazos que... Que hasta te duelen. Ajá. ¿Y saben qué es lo bueno? Que lo puedes utilizar en las piernas, en los brazos. Ajá, en las axilas, en la cara. En la cara. No sé... No sé... ¿No le hicimos en la cara? No, pues no estamos pelludas de la cara. Yo estoy poquito peludita. Me gustaría hacérmelo en la cara. Sí. A veces hasta cuando tiene mucho vello en todas las piernas, se la tiene que hacer en todas las piernas, ¿verdad? Oh, sí. Yo me lo hice en todas las piernas y en parte de la espalda donde alcanzaba. Y aquí arriba no me sale nada. No tengo nada, mira. Ajá. Pero como aquí es... Esto fue lo que nomás me... Mira, en esta cara... Como así. Como un tapachito así. Aquí. Aquí donde ya nomás me sale. Ajá. Porque mira, de las veces que yo me puse en la máquina, ya nomás aquí así. Eso fue lo único pedazo que me sale. Bien, ¿qué le quedó? Me queda. Acá ya no me sale ni acá. Acá ya como que se me eliminaron muy bien para acá, para los lados. Sí, eso... Ajá. Y es que lo que pasa que ya tengo mucho tiempo que no me la hago, ¿verdad? Sí. Y por eso ya se me... No, si ya tiene que como tres meses que ya no te la hiciste, ¿verdad? Como unos cuatro. Sí. Porque se lo... Como ella dice, tardó meses en salirle y ya nada más así como en cachitos chiquitos. Ajá. Y ahorita se la voy a hacer otra vez y no sé si quieres en todo el cuerpo, en las manos. No, tampoco no hay. En los brazos ya no tiene. No, no me sale. No tengo nada, mira. Tenía tantitos, pero con esa vez que me lo hice, con esa tuve porque ya no... Ya se me eliminaron ya. Completamente. Un beneficio que estábamos platicando ahorita, que le digo que yo sentía mi piel más pareja y más suave. Y le pregunté. Con una textura muy suave. Sí sentía también. Sí, se siente como una piel como... como bien... Como piel nueva. Como... así como bien parejita, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, sí. Como bien suavecita, como si tuviera un... bien... se miera como... Bien tersa. Tersa, ajá. Esa es la palabra, sí. Yo también sentía, sí. Y creo que les dije y estuve leyendo un poco más reseñas y... sobre la... el dispositivo y decía que ayuda en eso porque la pulsación ayuda a producir más colágeno y obviamente cuando vas a veces a hacerte un facial o cualquier así tratamiento en la cara, te ponen luces, luces rojas, luces azules para producir y ayudar que produzca tu piel más colágeno. Bueno... ¿Renovarla? Renovarla, ajá. Renovarla, sí. ¿No notaste que cuando te lo hacías y luego ya después te lavabas la piel, se brillaba? Sí. Yo lo que yo notaba que a mí se hace como una piel muy delgadita y bien brillosita. Sí, 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 es cierto. Y es... yo sí como que... no todas las veces, pero de repente sentía que cuando usaba como los más fuertes, como que se secaba, como un poco seca, pero sí, como dice ella, como brillosa, como estirada. Sí, como bien estirada y un brillo muy bonito en la piel. Los poros se hacían como bien chiquitos. Sí. Se cerraban los poritos. Fíjate que sí no sabía cómo explicarlo, pero sí, como no sé, ustedes en los brazos, yo no sé tú cómo te sientas, yo en los brazos tengo como si fueran como piel de gallina. No, pero ahorita se te mira como bien, como bien delgadita la piel, como que está lisa. Pero digo, como se pueden ver los poros, como dice ella, y cuando te la pasas, como en un rato y... Se cierran también. Como que se suaviza, no sé, se suaviza. De las axilas, me encantó usarla y en las piernas, sobre todo porque batalla uno y a veces se te... sobre todo las piernas luego da flojera estarse rasurando. Pero a mí sí me gustaría hacérmelo como en la cara, en el bigote te lo puedes hacer. No es que nosotros no estamos tan bigotonas. No. A Daniel hay que hacérselo. De verdad, definitivamente si están interesadas o tienen duda, déjenla en los comentarios y pasaré a comentarles. Pero pienso que sí vale la pena la inversión. Es mucho más económico hacerte este tipo de tratamientos que ir y hacerte el láser, que es más doloroso, pues más costoso. En cambio este no te sale tan costoso y les digo, puedes compartir un dispositivo con otra persona, con tu mamá, con tu hermana, con alguien más. Para que no se te haga tan pesado, este... te compartes el dispositivo entre las dos, por ejemplo, y lo más bonito que lo tienes en tu casa y te lo puedes hacer a la hora que tú quieras y las veces que tú quieras. A la hora que tú quieras, no tienes que ir a ningún lado, sí es cierto, eso también. Como tienes que ir a hacerte el láser del bikini, por ejemplo, te quieres depilar, más bien te quieres hacer en la parte de abajo y que te da pena o lo que sea, pues tú en tu casa ir a pim, 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 solita, ¿verdad? Sí, privada de nada. Privado, sí. A mí en lo personal me diera pena ir a que me lo hicieran. Yo sé que hay muchas que sí van, pero a mí me diera pena. Con trabajos fui al doctor, me iba a lidiar a él. Entonces, eso sí. ¿Qué otra cosa te gustó? Pues eso que deja la piel muy suavecita y entonces yo estoy muy convencida de que sí es muy bueno, muy bueno, porque yo lo probé y ha comprobado. Y le funcionó. Y lo que les digo es que a ella le funcionó más rápido como yo para que me tardara en salirme así pedazos ya como dos meses, sí tardé yo como hasta siete, no sé, seis o siete tratamientos. Y ella desde el tercer tratamiento dijo, ya casi ya no me sale. Que fue, pues bueno, y yo les comentaba eso en un video que hice, les dije a mi hermana, desde los primeros tratamientos ella sentía una gran diferencia. Cada persona tiene diferente piel, entonces cada piel funciona diferente. No pienses que no te va a funcionar, tienes que seguirlo usando. Como yo ahorita duré, como les digo, dos meses que no la usé y sí sentí que unos poquitos, no estoy hablando de todo el cuerpo. Sí funciona, nada más que como que te salta ciertas partes de tu cuerpo a la hora de estártelo haciendo, que te saltas esa parte y esa parte es la única que te sale. Entonces necesitas en dos meses, tres meses venir y volverle a dar esa parte que no te habías dado cuenta porque, por ejemplo, ahorita me la doy, no tengo pelos, pero de aquí a dos meses empiezo a ver que aquí tengo un mechoncito, por ejemplo. Entonces es como, ah, ahí me faltó. Pero ya otras partes de tu cuerpo ya no tienes. Cada cuerpo es diferente, pero sí es recomendable seguir con el tratamiento aún después, como cada dos meses después, que la verdad no te cuesta nada de tiempo. En cinco minutos estás, 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 estás. Es una cosa, es un tiempo muy bien invertido y muy rápido. Sí, y en tu casa, si nadie te ve, lo que sea, y tú de volada te lo haces bien fácil de usar, le aplastas y avientas la luz solita. Ahorita nos lo vamos a hacer y les digo, lo pueden utilizar en la cara, en el área del bigote. En la barba. Ajá, sí, aunque somos mujeres, pero también sale en pelitos. También se puede usar en estas áreas, todas y estas áreas donde, donde se vea que tiene uno muchos vellitos. Vellitos. Y no, pues no, no va a sentir dolor ni, ni que le vaya a ir a quemarse, nada. No se siente nada. Normalmente como si estuviera pasando algo, pero usted sabe que ese aparato es muy bueno para quitarle lo que tiene uno que quiere. Eliminar los vellitos. Los vellitos. Y aprieta la piel. Es lo que me estaba, ahorita que dijo de la cara. Quita lo plácido. Sí, sí, sí. Yo sentí eso cuando me lo llevé a pasar unas veces en la cara. No terminé el tratamiento completamente, pero las veces que me lo pasé en la cara sentía esta parte bien apretada. Como la piel dura también esta, como, sí les dije en hoy antes, como estirada. Ajá. Ajá. Entonces también ayuda a... Como a renovar la piel. Como a tener como la piel, como a que circule la sangre, ¿no? Sí, eso. Ayuda a la circulación también. A remover la circulación de la sangre, a remover las células de la piel. Entonces por eso la piel se empieza a sentir, se empieza a trabajar más. Sí. Y a hacerse como más terza, más durita. Ajá. Ayuda muchísimo. Este, pueden ver ustedes un montón de reseñas en la página. Pero sí, es lo que he notado que dice que aumenta la producción de colágeno en la piel, dejándola radiante de adentro hacia afuera. Debido a la diversa gama de usos y resultados probados por la luz IPL. Y es imprescindible verse y sentirse mejor, porque en realidad funciona. Que sí, que sí es seguro, si se han hecho muchos tratamientos y es seguro para todas las personas, a menos que tengas alguna condición, sí sería recomendable preguntarle a tu médico. Pero nada más no estar quemada del sol y cuidarte del sol mientras te haces los tratamientos. Y hidratar muy bien tu piel y es todo. No necesitas cuidados de nada ni nada. Es que no necesitas cuidarte absolutamente de nada. Como te depilas con cera o así y te quieres poner crema y hoy como arde o te rast... Ajá, y esto no tiene ninguno de esos resultados... ¿Secundarios? No. Que te duela. Esta maquinita es mucho mejor que esas cosas. Aparte de que te cortas, te vuelve a crecer. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Que ganas con eso, con el rastrillo. Sí, te cortas y te vuelve a crecer. ¿Y aquí ya no te vuelve a crecer? Sí. Porque es que la cera te dice que cuando te la untas te quema a veces hasta la piel. Te quema. Y te arde y te irrita y no. Es algo terroroso. Sí, a mí, yo soy bien sacatona para la cera. Yo nunca me... Sí me llegué a depilar con cera, pero la verdad no me gustaba. Yo usaba el rastrillo, pero sí, tampoco es cómodo estarse cortando a cada rato. Y les digo, luego si tienes como granitos así en la piel, que yo llegaba a tener a lo mejor en las piernas, así como bolitas, y pasas el rastrillo y ya luego... También te los llevas, ¿eh? Sí, y te arde. Ay, no. No sé, pero la luz IPL tiene muchos, muchos beneficios. La puedes usar, no necesitas lentes ni protección. Al principio nos daba, no miedo, pero sí como le sacábamos. Pero la verdad no, no pasa nada. La usamos ya, como es nuestra mejor amiga. Este, les digo, si tienen preguntas abajo en la descripción. Estaba checando la website de Kenzie y tienen un bundle que vendría siendo el dispositivo de Kenzie. Y aparte también viene un scrub y una, como un gel para aplicártelo después para que esté fresca tu piel y se hidrate. Y lo puedes adquirir abajo en la página. O también hay un bundle que vendría siendo este y el de microdermabrasión. Bueno, entonces, si quieren agarrar las dos cosas o agarrar este, el scrub con el gel de aloe vera, pues qué bien. Si aprovechan el descuento, 50 dólares de descuento, ya son 50 dólares. Entonces, si están interesadas, abajo en la descripción, chequenlo. Pues, ¿algo que quieras agregar? Pues, es una buena compra y no se van a arrepentir. Y es que van a invertir en ella porque también sucede que la van a tener cuando ustedes quieran. En tu casa. Y entonces, la van a utilizar a la hora que ustedes quieran. Y pues, es una inversión muy buena. Que no se van a arrepentir si la tienen en sus manos. Y como les digo, la puedes compartir con alguien más. Ya acabaste tú tu tratamiento. Se la prestas a tu amiga para que ella también se lo haga. Y así ganamos todas y todas estamos suavecitas. Todas contentas, todas felices. Todas depiladas. ¿Verdad? Lo único es de que, ya les he mencionado en videos anteriores, traten de no arrancarse el pelo, el vello con cera. Espérense y traten de como tener su piel limpia y pasarse a la máquina. Quieres que el folículo esté dentro de tu cuerpo, entonces puedes rasurarte, más no depilarte con cera. Porque queremos que el folículo esté aquí. Entonces, eso es un dato que es importante, ¿verdad? Pues nada muchachas, en los otros videos explico más a fondo lo que es la luz IPL, cómo funciona y todo eso. Pero creo que básicamente, en pocas palabras, así es. Y pues, el testimonio es de mi hermana también. Y cómo me sentí yo en este tiempo que no la utilicé. Como ya había terminado mi tratamiento, pasó tiempo y cómo me sentí. Y pues, ahorita vamos a darle a ella su siguiente tratamiento. Sí, se va a sentir su piel más suave. Tengo, mira, fíjate que tengo, los tengo bien chiquitos. Y ¿saben cuántos que no me, que me rasuré? Yo creo que, pienso que ya es una semana. Sí. Sí, como una semana. Nada más así la sombra. Tengo bien poquitos, no me salen casi. Sí, de esas tres veces que ya me lo hice ya, como que me he retrasado mucho para que me crezca. Sí, retrasa. Una palabra importante, retrasa el crecimiento de los vellos. En la cara es importante. Yo definitivamente, no sé si ahorita me lo haga, pero ahorita van a ver. Pero sí, sí queremos que nos aprite la cara. Sí, que nos deje una piel más luminosa y más suave y terza. Pues nada, muchachas, muchísimas gracias por ver este video. Ojalá y les sirva nuestra experiencia, la experiencia de mi hermana, que le pedí que si podía estar aquí con nosotros para que platicara ella cómo se sentía y no lo escucharan solamente de mí, como ella su experiencia también. Y yo te doy gracias porque me invitaste a compartir sobre la máquina que la verdad sí es muy buena. Y vamos a usarla otra vez para que vean que sí es muy buena. Terminar completamente con los pelos. Terminar. Es verdad. Pues nada, ahora sí, otra vez nos despedimos. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Bye. Hasta luego. Que estén bien. Es relajante hacerse. Sí, es lo que te voy a decir. Es algo relajante un tiempo que inviertes en ti misma. Sí. Y es para tu belleza, para ti mismo. Te desestresas un rato. Es verdad. Y también. Y ya está. Te desestres. Te desestres.